Hola, ¿qué tal queridos hermanos en Cristo? Miren, pues nos encontramos aquí en Pondel, aquí en el desierto, en la casa de retiros que tienen los misioneros de la Palabra. Y nos encontramos aquí, aquí en este bello lugar, encontramos esta bella imagen de San José. San José con Jesús, niño Jesús. Y bueno, ¿qué más mejor reflexionar en San José? Para mí la figura de San José siempre ha sido una parte muy fundamental en mi caminar en la vida cristiana, especialmente el ser como San José en la castidad, patrono de la castidad y patrono del caminar por la familia. Bueno, y San José para mí siempre ha sido esa gran figura de ese padre que se preocupa por la familia, por sus hijos, ejemplo de familia. Y más que nada, un ejemplo de un varón de cómo ser cristiano, cómo vivir el camino de la cristiandad, ¿no? De vivir de cara a Dios, ¿no? Ser sincero con uno mismo y con Dios más que nada, ¿no? Y también ante la saciedad, porque si lo poco que por ahí escuchamos o que leemos en las santas escrituras, pues se habla muy poco de San José, pero de pronto no hay mucha historia o mucho de eso, pero encontramos una historia que lo poco o que tal vez lo poco que a muchos o pocos se nos hace, que es muy poca la historia, está muy profunda y es muchísimo cuando se pone uno a meditar sobre San José, sobre esa figura de padre, sobre esa figura de varón, cómo vivir de cara a Dios, especialmente para nosotros los solteros, en la castidad, que es un... sí se puede, ¿no? Y que más que no, pues siempre pedirle a San José que nos sea nuestro patrono, que sea nuestro modelo para ser castos y puros y poder ganar la gloria y el cielo y la vida eterna. Que así sea, bendiciones. Cada uno de los días de estos, nuestra cuaresma, unos hermanos nos lo estarán recordando.